Una joven fue localizada sin vida en un terreno baldío, al parecer con golpes en la cabeza. Su cuerpo fue localizado por vecinos de la colonia Lomas de la Piscina. Se trata de una joven de entre 20 y 22 años de edad, delgada, que viste pantalón de mezclilla azul claro, blusa blanca de tirantes y balerinas color café. Su cuerpo quedó en un terreno ubicado junto a un kinder ubicado en la calle Planeta.